Bien, en la caja. ¡Noooooo! Adiós. Hay una aquí. Sí, lo sé, lo sé, pero es que tenemos un camión con un 5 completo, ¿verdad? Adiós. ¡Uy, cuidado, cuidado! Tienes el truco del Swiss, pero perfectamente. No, sí, ya lo he cogido. Vamos a bombar. Bueno, no tengo ni una placa. Tienes el truco. Tienes el truco. ¡Eh gente, adelante, adelante! ¡Ah, tío! ¡Poco! Creo que no se moleste. ¿Aquí? ¿Farmacia? Pero de dónde venía ese bicho. No tengo aquí yo. Vente, vente para carlos. Está en la farmacia, creo. Sí, farmacia. Un tiro. Está crackeado. ¿Abatido? Buenísimo. Tengo uno más por izquierda. ¿Abatido? Joder. ¿Quién está ahí? Nos dan el último tirillo. Sí, literalmente. ¿Abatido? Pide a caja, eh. Pues son tres abatidos ahora mismo. Sí, en la caja así, en derecha. ¿Hay otro? Ahí el otro. Rota, roto. Nada, nada. El bombero, bombero. Están rotos. Uno ha batido el bombero y el otro roto. Oye, tenés que venir conmigo. No puedo, tengo los bomberos también. No puedo. Vayan juntos, no vayan. Estoy esperando. El bombero va a tener otro solo, un otro solo. Están abatidos aquí, bro. Remata si puedes. Arriba, 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 arriba. Hay gente por afuera, cuidado. Tiene un ataque, creo. No. ¿Puedo caer con usted? ¿Eh? Hay aquí con nosotros, sí. Ahí. Este es el container. Sí, sí, sí. Aturdido. Roto, roto, roto. Tengo aquí uno. Tengo aquí uno. Tengo aquí uno. Tengo aquí uno. Roto, roto, roto. Me va para atrás. Me va. Sí. Tengo aquí uno. Bueno. Tengo que ir a la U.S. porque. Tengo que ir a la gente. Tengo que ir a la U.S. Tengo que ir a la U.S. aquí, bro. Muro, 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 muro en el muro Uno se la tirado para abajo, no tienes tuyo Si estabas subiendo escaleras Miro, mira mi Racheado uno Están arriba todos No, puta No, tío Que asco de gente Se ha matado No, porque no le puedo mal Tiene otro Si, ahí, en la esquina Izquierda Otro aquí arriba, derecha Derecha arriba No tiene engranada No Tiene stun, tiene stun Yo le he tirado un cuchillo Por eso Tiene en la caja No, puede ser Joder, las puta granadas No, fue un RPG No, pegamos un lanzagranada Y si, ahí va arriba, tío ¿Cómo has matado? Te maté igual La explosión Claro, si tiro A ver, voy a comprar el placa O un guabeo Mira, el revido aquí En Boyard otra vez, loco Su puta madre Oh, ha trackeado uno con dos Mute Trackeado 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 Uy, bro El tiro que le acabo de dar Hola, amigo Estoy simpático ¿Qué eres simpático? Hostia, me falló el cuchillo Espérate Hostia, me falló el cuchillo ¡Eres español! ¡Eres español! Se ha cagado en tu puta madre, ¿no? Sí, la verdad es que sí No, el camión es otro Ponte el cover Sí, sí, me pongo cover Metal, metal, no vayas ¿Quieres que quieras? No vayas, metal Aguanta, aguanta ¿Qué pasa? Necesitamos ayuda aquí Sí, lo sé, lo sé Pero es que tenemos un camión Con un team completo Ahora Derroto a dos, tío Ah, tío, dos ¡Uy, colateral! Pero cuanto dura el humo Del fucking camión Se ayuda por allá Al final No le veo Vale, sí, al final Trackeado ¿Por dónde estaba? No le veo En el cuerpo de Mader ¿Dónde murió Mader? Una piedra estaba No, pero ya no estaba No estaba Izquierda Vale, tío Bueno, bueno Le reventó, eh El tío no fallaba Le pegó a toda la cabeza Sí, no era malo ¿Qué hacemos, Eduardo? Ya va Mader, acabas de ver lo que acabas de hacer, ¿no? No Mira dónde estoy Mira, Messi, ¿dónde estoy? Fue con los de arriba Fue con los de arriba, eh Sí, lo veo Puta, madre Va, tío Vente, meta, vente Pueden ir por abajo, ¿no? Estoy yendo por abajo Le están reviviendo allá A la derecha, creo, eh Se lo revivieron Ya saben que estoy aquí Cuidado, están apuntando Cuidado, están apuntando Hay una aquí, justo No había Hostia, práctima, tío Todo es chombra No, me ha pillado uno ahí Remátame al otro Corre Qué duro Qué duro Qué duro Qué duro Qué duro Qué final, bro Digi-kaises Hostia ¿Para no papi dos? Va dejándonos Deep Creo que sí Madre, me parece algo que es en serio Beto シ Gracias por ver el video.